tú como están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal primero que nada les pido por favor que compartan este vídeo deja tu grande su hermoso épico like además si no estás suscrito suscríbete es totalmente gratis y de último no te olvides activar la campanita notificación para que youtube te asesores que hay nuevo vídeo en el canal bueno amigos le voy a mostrar un vídeo exclusivo de parte de garena donde explica las cosas que van a llegar mañana 8 de abril en la actualización así que pongan muy bien atención y para la oreja para que se den cuenta lo nuevo que se viene en free fire y y y y y y y y y Si chicos como pueden ver Eso es lo nuevo que se viene en la actualización Así que deja tu épico like Comparte este video Suscríbete Que es totalmente gratis Y no te olvides de activar la campanita de notificación Para que su YouTube te asesore Y que hay nuevo video al canal Así que Nos vemos papurri Chao, chao